¡Viva el Pauca Raimi! 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 Así es, Cholita, la pinta de Guaranga es inconfundible Pagi a Itulia, pagi mami dale, kamba wasi kuku, kamba wasi kuku Pagi a Itulia, pagi mami dale, kamba wasi kuku, kamba wasi kuku Pagi a Itulia, pagi mami dale, kamba wasi kuku, kamba wasi kuku Ese Rutina es nirito de Víctor León, así suena soplado por Guaranga Gracias por ver el video.